Medio Mira que nos están dando la vuelta 1 1 1 Toma Ven 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 Quedan 2 Hostile ejecutado Queda 1 Hostile, solo quedan 3 Bajo lo tiré, vengo a ganar 1 Hostile ejecutado Queda 1 Hostile ejecutado Hostile menos Aquí Lujer Lo tengo Uff Voy a lujer Venga lo tiré Vamos 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 Tirao, 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 tirao Eres el ultimo que queda en bien Muerte 1,000 menos Queda 1 Queda 1 Más